¿Qué tal este pandilla? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy espero que estén súper bien, muy emocionados como yo, con ganas de tatuar, con ganas de ver tatuaje, miércoles de tatuaje Así es, bienvenidos a su canal favorito de tatuaje, Squishman Crack en la vida de un tatuador ¿Y por qué estoy tan emocionado? Bueno, en realidad no debería estar tan emocionado, hay muchas cosas que no me gustan tatuar pandilla Podría mencionar entre ellas, no me gusta hacer mariposas, polillas es diferente, las polillas si me gustan mucho No me gusta hacer hadas, de verdad las hadas, ay como odio hacer hadas, de verdad no me gusta No porque el diseño en si no me guste de un hada o no me guste el significado de un hada Pero la gente mayormente cuando pide un hada te la piden de este tamañito y quiere que los ojitos, que la nariz, la boquita, los dedos de las manos queden perfectos Y es una, te piden una cosita, entonces no me gusta mucho hacer hadas porque te la piden realmente en miniatura No sé que otras cosas no me gusta tatuar, pero pandilla, una de las cosas que tampoco me gusta tatuar y lo vamos a hacer en estos momentos Son los colibris, no me gustan hacer colibris, no sé por qué, me gusta mucho tatuar aves, pero los colibris no me gusta mucho, en verdad no me gusta tatuar colibris He hecho un par, me han gustado como han quedado, o sea, me han quedado bien más bien, me han quedado bien Pero no me ha gustado muchísimo a mí el resultado final, no porque esté mal el tatuaje, sino porque no soy tan fan de los colibris ¿Y qué vamos a tratar el día de hoy? No lo sé, tú dime Un colibri, pandilla, así es, me pidieron un colibri, pero me gustó mucho la idea porque la idea de mi cliente estuvo muy creativa Me pidieron un colibri que ya saben, como siempre, esté chupando, pues como lo hacen en las flores Pero que no esté chupando el néctar de una flor, sino que esté chupando como que el néctar de un engrane Saliendo de un foco, entonces se me hizo algo realmente interesante, algo loco Ya vieron que estas mezclas medio raras, están muy chidas, sale algo realmente interesante de estas mezclas medio locas Entonces dije, ¿por qué no, Scritch? Vamos a hacer un colibri, hace años que no hago un colibri Creo que, wow, han pasado como mucho, como 8 años o 10 años que no hago un colibri Así que, después de esos 10 años de no hacer un colibri, hoy vamos a hacer un colibri, pandilla El diseño ya está completamente hecho, de hecho nos dio tiempo, hecho, de hecho De hecho nos dio tiempo de pintarlo, así que ya es un poco más fácil hacer el tatuaje, hacerlo un poco más rápido Así que sin más introducción, pandilla, vamos a darle a la tinta ¡Uh! Este es el diseño del día de hoy, todo esto lo vamos a acabar al 100%, esta vez si me dio tiempo de pintarlo Y una vez que ya lo pintas es más rápido el proceso del tatuaje Ya que al momento de yo tatuar, ya no estoy diciendo que colores poner, cuáles contrastan, cuáles sí, cuáles no Dónde pongo el oscuro, claro, aquí ya tengo todo y simplemente es trabajar más rápido Ya sacamos la medida y viene siendo esto aquí, veamos, quitamos el de color, este es el tamaño Ahí está, esta parte va a salir un poquito por aquí, pero esto lo voy a subir Para que el pico quede un poco más arriba Pero como quiero que la impresión quede centrada, entonces por eso lo hice de este tamaño Y esta es la medida original del antebrazo Ahorita vamos a ver qué tal queda Mientras, este es el diseño original Y vamos a pasarlo a lo que viene siendo el termofax Bueno, primero a la copiadora en pura línea De hecho lo tuvimos que reducir El tamaño original es este Si son más chiquillos Así Este mero No, ya no lo tenía, ahorita a la copia, luego a la stencil y luego a la tinta Excelente tamaño Me gusta Y ahora sí, para que vean la medida Aquí está el diseño La impresión La medida Y quedaría así No queda exacto, eh Nada más la puntita saldría tantito Pero miren Quiero saltillo Y los laterales un poquito Pero está chido para que cubra un poco más el espacio Me gustó mucho Y muchos me preguntan que cómo saco la medida de todo esto Creo que voy a hacer un video previo a esto Porque muchos me lo están preguntando Les iba a hacer una encuesta si quieren que haga el video Que me lo dejen aquí en los comentarios Pues ya Vamos a hacer el stencil Ya viene saliendo el stencil Este si va a salir completito Este sin ningún problema Miren que sólido, sólido, sólido No patrocinado Pero ya les dije mil veces Compren el spirit Hecho en Estados Unidos Tiene una calidad Increíble De verdad Todos los detalles Salen chidos Pues ya está Ahí quedó Vamos a ver cómo quedó Pestaña Acá hay otra pestaña que hay que levantar Perfecto pandilla Bueno Ahora si vamos a darle A la tinta Bueno Bueno como están viendo en estos momentos Vamos a usar para este tatuaje Una aguja de 14 R's De marca EZ Ya vieron que hemos estado usando Diferentes marcas de agujas Pero ahorita Estamos usando una EZ Y también vamos a usar Un voltaje de 8.5 volts Voltios Como quieran decirle Como ya había mencionado En el video anterior De la Spectra Flux Cuando el LED está parpadeando Significa medio voltaje Así que si el rojo significa 8 Y este está parpadeando Quiere decir que es 8.5 volts Si quieres saber un poco más Sobre esta máquina Te dejo esta pestaña Donde hacemos el unboxing de esta increíble máquina Que de verdad hasta ahora Es la que más me ha gustado También quiero mencionarles Que estamos comenzando El tatuaje Como normalmente se suele hacer Y se ha dicho Que debería de hacerse Cuando comienzas un tatuaje De abajo Hacia arriba Sin embargo se van a dar cuenta Que me voy un poco más Hacia los laterales Y no sigo la continuidad central De abajo hacia arriba Ya que esta regla Se puede romper Siempre y cuando Al momento de limpiar No afecte las partes cintianas Del stencil Para que este no se borre Esta regla Está hecha mayormente Para principiantes Así que si estás comenzando A tatuar Puedes seguir esta regla Que es lo que yo te recomiendo Pero también puedes desobedecerla Siempre y cuando No borres el stencil Al estar tatuando En los laterales Estuve limpiando Hacia afuera No hacia adentro Para no manchar el stencil Ni borrarlo Después de eso Me pasé a las líneas finas Que vienen siendo de 3RL Para terminar las líneas Al 100% En esas áreas Que ya comencé a trabajar Y no tener que regresar a ellas Una vez que ya haya terminado Toda la línea gruesa Y eso sea más doloroso Para el cliente Sobre todo en el área De la muñeca Ya que ahí la línea fina Se siente un poco más De verdad Se los juro Esta área de la muñeca Es traicionera Sobre todo con las líneas finas Ahí se siente un poquito más El dolor Pero bueno Volviendo a la línea Durante todo el transcurso del video Se darán cuenta Que estuve trabajando Por bloques Intercalando líneas gruesas Y finas Para ir acabando Estos bloques al 100% Y la intención de esto Obviamente Es que sea lo menos doloroso Para mi cliente También quiero aclarar Algo muy importante En el engrane Usé una aguja D9RL 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 ¡Gracias! 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 Una vez ya terminada la línea al 100% comenzamos a depositar el color y esto ya se lo deben saber de memoria Siempre comenzamos con el color más oscuro y cualquier otro color que pueda manchar algún otro pigmento más claro Por lo tanto comenzamos con el color negro haciendo que la degradación la haga el mismo tono de la piel ¿Y cómo logramos esto? Pues simplemente con el ya famoso movimiento de medio péndulo Y las partes más sólidas en su mayoría son movimientos circulares Y en algunas áreas como las esquinas y partes un poco más pequeñas Movimientos de atrás hacia adelante dependiendo lo que el diseño me exija El segundo color que en su mayoría se deposita para que este no manche otro pigmento Viene siendo el color rojo Y después mientras vayamos avanzando vamos viendo cuáles son los colores que no se pueden ensuciar O en su defecto si necesitamos aplicar algún pigmento más claro antes Tener mucho cuidado usando la vaselina para que sea una capa que impida que después de depositar otro pigmento más oscuro No manche el pigmento que aplicamos anteriormente Mayormente cuando hago esto trato de que las áreas a tatuar con un pigmento más claro Esté un poco más alejado del pigmento que pueda manchar este tono Y así poder aplicar el tono más claro mucho antes Cada teams de las áreas a tatuar con un pigmento más como el bladón más concentrado Y así poder aplicar el tono más clas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues ya. Gracias. 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 Gracias.